Hola profesora, ¿y tú? Estoy bien, gracias. Bueno, voy a enviarles el link de la asistencia, ¿verdad? En este momento, no cuide un segundo. Bien, es nuestro año, ¿verdad? ¿Puedo esperar un minuto para que siga la asistencia? Yo los espero con un minutico mientras firmamos la asistencia y volvemos a la clase como tal. Bueno, aquí voy a enviarles el link de la asistencia y volvemos a la asistencia y volvemos a la asistencia. ¿Puedo esperar un minuto para que siga la asistencia? ¿Puedo esperar un minuto para que siga? ¿Puedo esperar? los vamos a ver ya juntos lo que son los comparativos y los superlativos en oraciones juntas, para ello primero vamos a hacer un pequeño record de cómo se hace un comparativo y cómo se hace un superlativo so here we have this chart over here we have adjectives here in the first column we have comparative in the second column and we have superlatives in the third column so first we have tall comparative taller superlative the tallest in the superlative form we are going to use the article the so we continue here interesting so we have a long adjective here I'm going to put this smaller interesting more interesting yes and superlative the most interesting that's the most interesting we continue here comparative of the adjective big and Diana can you help me please with this one bigger bigger yes and the superlative the biggest the biggest very good the biggest the biggest we continue happy Lore can you help me with this one please happier yes happier the happiest very good the happiest continue here small Rose can you help me with this one please smaller smaller superlative smaller the smallest for you expensive Diana please and more expensive more expensive most expensive the most expensive yes very good we continue here thin Lore please thinner thinner very good double n yes double n and superlative the 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 thinest yes the thinest and students how do you say teen in Spanish delgado delgado yes delgado o flaco yes very good all right remember teen es un adjetivo corto supremamente corto que termina en vocal consonante por lo tanto debemos doblar su última consonante all right we continue here short rose can you help me with this one please short shorter superlative the shortest the shortest for you exciting Diana please and more exciting more exciting yes superlative the most exciting most exciting very yes very good exciting that is emocionante yes all right we continue here fat and this is for lore please fat is irregular no no that is normal yes double t yes fatter and superlative the fattest the fattest very good we have here fantastic rose please more more fantastic more fantastic superlative the most fantastic the most fantastic very good all right students questions doubts so far so far no questions no teacher all right so I'm going to raise this part we continue here with colorful junk yes here so Deanna can you help me with this one colorful and more colorful more colorful yes and superlative the most colorful wait a second the most colorful yes very good we continue here young and lori please young young younger younger yes and superlative the youngest the youngest yes very good here new rose please new 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 world yes superlative the newest the newest very good here delicious Diana please more delicious more delicious 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 the most right wait a second the most delicious very good and lori here old older older comparative superlatives the oldest yes very good all right um students remember comparative superlatives yes because we are going to do an exercise um in a moment which requires the use of comparative and superlatives right uh all right we are going to finish with this chart yes uh hello sebas how are you we are going to do this activity estamos haciendo eh una actividad en donde tenemos que llenar la columna número 2 con la forma comparativa de estos adjetivos and column number 3 la columna número 3 en donde debemos llenar la forma superlativa de estos adjetivos yes so here adjective light comparative lighter para los comparativos usamos er yes ahora los comparativos generalmente utilizan la palabra than than yes liviano más liviano que más liviano que lighter than para el superlativo utilizamos en la mayoría de los casos el artículo de de so we say the lightest el más liviano el más liviano yes comparativo er superlativo est yes and we continue here afraid and rose can you help me with this one please afraid afraid if afraid than probably more afraid more afraid than yes and the superlative most afraid the most afraid very good we continue here but this is irregular right Diana can you help me with this one please worse more worse 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 than es peor que worse than superlative and the worst the worst the worst the worst the worst malo peor que el peor yes we continue here big can you help me with this one please bigger bigger than yes the biggest yes very good now this one board board esto es aburrido board yes es un adjetivo largo sales can you help me with this one please do you have microphone today yes hello sebas are you there well i guess he's having a bad connection well so we have board more board than yes superlative the most board right here boring rose can you help me with this one please boring than more boring than superlative the most boring the most boring very good we continue here brave lore can you help me with this one with brave brave braver yes braver than superlative superlative the brave the brave best very good the bravest students how do you say brave in spanish do you remember brave in spanish valiente valiente yes very good valiente más valiente más valiente el más valiente right we continue here bc diana can you help me with this one bc busier 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 dan busier 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 yes very good yes here this word busier that means ocupado yes tiene una pronunciación particular porque la u esta u va a sonar como una i decimos busy busy ocupado busier than the busiest yes va a sonar como una i all right ok very good we continue here carefully rose can you help me with this one please more carefully than more carefully than and superlative the most carefully the most carefully very good yes más cuidadosamente que el más cuidadoso right we are going to continue over here we are in chip yes chip barato sebas hello are you there in this moment are you listening to me yes do you have microphone today or no microphone well yes he's having a bad connection currently all right so we have chip barato cheaper than más barato ok cheaper than and the cheapest yes we continue here chubby chubby that is informal english yes that is informal english that is a synonym of fat es un sinónimo de fat pero es un inglés un poco más informal chubby significa como gordito pero como rechonchito yes es un una palabra un poco más informal right well we continue chubby comparative chubbier chubbier yes chubbier than chubbier than and superlative the chubbiest the chubbiest right we continue here cold lore can you help me with this one please colder yes colder than superlative the coldest very good the coldest now complete roads can you help me with this one please complete more complete more complete than superlative and the must complete the must complete very good we continue dangerous diana can you help me with this one please more dangerous more dangerous than the most dangerous the most dangerous very good peligroso más peligroso que el más peligroso here dark lore can you help me with this one please dark darker than darker than yes superlative the darkest the darkest yes students how do you say dark in spanish oscuro oscuro very good oscuro más oscuro que el más oscuro right we continue here difficult difficult we say more difficult than and the most difficult yes dirty here rose can you help me with this with this dear 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 yes yes student how do you say dirty in spanish sucio sucio yes very good here we have early students how do you say early in spanish temprano temprano yes what is the comparative early earlier than yes very good earlier than and superlative and the earliest yes the earliest the earliest temprano temprano más temprano que el más temprano o la más temprano yes very good we are going to continue with the last ones we have here easy Laura can you help me with this one please more expensive more expensive superlative superlative the most expensive the most expensive very good here we have friendly Diana can you help me with this one please friendly that finishes in white yes teacher but is long no yes but with this one that is particular because we can change it into friendlier than yes that is a particular one yes it's long but we can change that into ier yes friendlier so how would think the superlative the friendliest the friendliest friendlier than the friendliest that is students how do you say friendly in spanish amigable amigable yes amigable más amigable que el más amigable yes all right we continue here funny lore can you help me with this one please funier the done done yes and superlative the funniest the funniest very good good this is irregular yes rose can you help me with this one please better than very good better than superlative the best the best yes very good bueno mejor que el mejor yes very good we continue here hard Diana can you help me with this one please can you help me with this this one one heavy heavier than and superlative the heaviest the heaviest yes honest rose can you help me with this one please more 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 honest than yes superlative the most the most honest the most honest very good here hot Diana can you help me with this one please hotter than hotter than yes and superlative the hottest the hottest yes very good and the last one we have hungry hungrier than hungrier than and the hungrier yes so here we have comparative and superlatives together right tenemos entonces ya claras las reglas de cómo hacer un comparativo y cómo hacer un superlativo hay unas palabritas que acá nos faltó more expensive than que siempre van a ir con los comparativos sí en este caso con los comparativos generalmente va la palabra than yes than easier than más fácil que estamos comparando dos cosas sí debemos hablar de dos cosas y el conector es dan el que nos conecta una cosa con la otra es la palabra dan yes ahora un superlativo generalmente va a llevar el artículo de el más fácil el más costoso el más amigable el más gracioso sí siempre o en la mayoría de sus casos se va a llevar o se va a utilizar el artículo t entonces acá está la primera clave para diferenciar una oración comparativa de una oración superlativa de una oración superlativa yes now we are going to continue over here we have this second chart tenemos este segundo cuadrito este documento yo ya se los envié al al grupo de whatsapp sí ya está en el grupo de whatsapp está la página número 4 es la segunda parte de este cuadro no vamos a hacer este ejercicio porque ya ya sabemos cómo hacerlo pero este cuadrito es más para practicar sí vamos a practicar con este cuadrito podemos buscar el vocabulario aprender nuevas palabras y cambiarlas a su forma comparativa y superlativa esto es como una tareita por decirlo así voluntaria sí si van a hacer el cuadrito y quieren que se los revisen me lo pueden mandar y yo se los reviso a veces no les puedo contestar de una los mensajes porque estoy en otras clases o no puedo en el momento pero entonces si quieren yo les reviso el cuadrito acá para que repasen es más como voluntario para que repasemos un poco el vocabulario de comparativo y superlativo esto está en la página número 4 del documento del pdf ok now here we have this exercise acá ya tenemos este ejercicio en donde las oraciones vamos a completarlas ya sea con un comparativo o con un superlativo yes read and complete with the comparative or superlative it is very easy if we have the word dan si tenemos la palabrita dan inmediatamente sabemos que esto es comparative yes si no tenemos esta palabra dan hay que analizar muy bien la oración podemos hacerla con superlativo si no tenemos la palabra dan la hacemos con superlativo siempre y cuando nos dé lógica la oración que quede lógica si so here in number one we have this exercise is easier easier yes easier than tenemos la palabra dan por lo tanto el adjetivo que nos dan acá debemos ponerlo en su forma de comparación easier easier than the previous exercise yes acá este dan me está haciendo la división de las dos cosas que yo estoy comparando estoy comparando este ejercicio con el previous exercise con el ejercicio anterior o el ejercicio previo yes este dan nos hace como una conexión yes y acá está la clave para saber si es una oración que debe completarse con un comparativo alright so easier than the previous exercise este ejercicio es más fácil que el ejercicio previo yes now in number two this tv show is interesting acá no tenemos la palabra dan y si utilizamos un superlativo the most interesting la oración nos queda lógica this tv show este show de tv es el más interesante entonces podemos utilizar un superlativo we can use a superlativo right so we are going to continue here number three diana can you help me with number three please yesterday was the hottest day of the year very good superlativo the hottest day of the year ayer fue el día más caliente del año el más caliente podemos usar superlativo también porque no tenemos esta palabra dan very good we continue question number four lore please it is lore are you there well i guess she's not having a good connection all right so rose can you help me with this one with number four please it is the most difficult day of art yes this is the most difficult test of all este es el examen más difícil el más difícil de todos yes podemos utilizar superlativo porque no tenemos la palabra dan very good we continue here number five we have the word dan yes acá sí tenemos la palabra dan lo que quiere decir que debo utilizar comparative right so how would be number five diana can you help me with this one please this pen writes better than my previous one very good this pen writes better than my previous one good es un adjetivo irregular para su comparativo utilizamos la palabra better bueno mejor este lapicero escribe mejor que el anterior the previous one very good all right we continue here we have question number six tenemos la palabra dan esto quiere decir que este yo lo debo poner en comparativo comparative yes lore are you there in this moment yes sebas are you there in this moment are you listening to me well i guess it's just you two all right so we continue here with draws can you help me with number six please yes this book is more exciting than that film than that film yes this book is more exciting than that film dan nos explica o nos da la clave que este adjetivo debe estar en comparativo es more exciting este libro es más interesante que esa película yes this book is more exciting than film very good we continue number seven diana 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 this pupil is the most intelligent in the class no tenemos no tenemos en la número siete no tenemos la palabra dan por lo tanto podemos utilizar superlativo yes este estudiante pipio significa estudiante es el más inteligente en la clase yes very good we continue number eight rose please this is the oldest castle in britain very good the oldest castle in britain yes este es el castillo más viejo superlativo más viejo en gran bretaña yes acá no tenemos la palabra dan no la tenemos por lo tanto podemos utilizar superlativo yes this is the oldest castle in britain we continue number nine diana please friends are more important than money very good friends are more important than money yes students what is this in spanish los amigos son más importantes que el dinero yes very good all right we continue that's a good phrase right we continue here thank you tiana question number ten this is for rose please chicos lori sebas cuando tengan buena conexión o me estén escuchando de nuevo me avisan por acá en el chat para que sigan participando ok rose rose can you help me with number ten please this is more expensive than the necklace yes very good more more expensive tenemos la palabra than por lo tanto este adjetivo que tenemos entre paréntesis debemos ponerlo en su forma de comparativo more expensive más costoso más costoso yes este reloj this watch es más costoso que el collar yes this watch is more expensive than the necklace and all right very good we continue with number 11 this is for diana please this actor is the famous no the most famous actor in spain yes pretty good this actor is the most famous actor in spain yes acá en la número 11 no tenemos la palabra than no la tenemos por lo tanto podemos utilizar superlativo we can use superlativo all right the most famous el más famoso este actor es el actor más famoso en spain all right very good students can I raise yes teacher all right and we continue we are in number 12 yes english this is for rose please english is easier than italian yes english is easier than italian yes tenemos than por lo tanto el adjetivo que tenemos acá entre paréntesis debemos colocarlo en su forma de comparativo er easier más fácil que el italiano english is easier than italian right we continue here number 13 loré are you there sebas are you there all right so we continue with diana please can you help me with number 13 hotels are cheaper than yes hostels are cheaper than hotels right very good and we have here the word than yes so we have to change cheap into the comparative form right cheaper más barato los hostales son más baratos que los hoteles very good we continue number 14 this is for rose please my sister is older than me yes my sister is older than me yes mi hermana es mayor que yo o es más vieja que yo yes we continue number 15 diana please this cake is this cake is more delicious than ice cream very good this cake is more delicious than ice cream than we have the word than we have to use comparative comparative and we continue number 16 rose please this dress is the most beautiful in shop very good the most beautiful this dress is the most beautiful in the shop este vestido es el más bonito en la tienda yes no tenemos la palabra dan por lo tanto podemos utilizar super latif most beautiful el más bonito all right laure don't worry are you free in this moment yes can you participate in this moment yes ok perfect can you help me with number 17 please the sheer is the worse is worse than that t-shirt yes we have done so we have to use the comparative of bad bad comparative worse yes that is esta camiseta es peor que esa camiseta yes worse thank you lore we continue number 18 this is for diana please my car is my car is more modern than yours pretty good my car is more modern than yours my car is more modern than yours yes and here number 19 i want rose can you help me with this one i want the newest phone in the shop i want the newest phone in the shop yes i want the newest phone in the shop quiero el celular más nuevo en la tienda yes very good we have the last one lore can you help me with this one please number twenty my dog my dog is young gets younger dan very good dan tenemos la palabra dan por lo tanto young debe estar en su forma de comparativo er younger my my is younger than hers mi perro es más joven más joven que el de ella yes than hers all right students do you have questions or doubts about the superlatives and comparatives together no teacher all right so this is very easy es muy sencillo saber diferenciar los superlativos de los comparativos más cuando debemos hacer este tipo de ejercicios de completar la clave realmente está acá dan si tengo una oración con la palabra dan yo sé que esto es comparativo yes esto debe ser comparativo por lo tanto debo poner el adjetivo en su forma comparativa ahora si no tengo la palabra dan debo primero mirar el contexto de la oración para saber si acá puedo poner un superlativo en todas estas las oraciones que no tenían dan podían hacerse con superlativo pero no en todos los ejercicios va a ser así entonces toca hacer el intento de ver si con superlativo queda bien ya todo depende como un poco de mirar si la oración queda lógica yes all right so we are going to finish here yes we are going to do the last activity but this is about some questions it's a game it is called Geoparty right wait a second I need to open the document or here or here so we have some questions here this is a game of questions about cultural knowledge yes I'm going I'm going to share the screen over here we don't have too much time but we are going to answer some questions all right students are you seeing the presentation in this moment yes estamos viendo la presentación en este momento es un fondo azulito yes yes teacher yes all right thank you so we have here this is called Geoparty yes este tipo de juego se llama Geoparty and we have column number one column number two column number three column number four column number five yes en cada uno de estos por decirlo así preguntas con precio hay una pregunta ustedes me van a leer la pregunta me van a decir si la pregunta está en forma comparativa o está en forma superlativa y finalmente respondemos la pregunta si responden bien van a tener lo que dice el precio que dice la pregunta si responden mal nos van a deber lo que dice el precio de acá de la pregunta yes for example you say column number one column columna número uno three hundred trescientos yes remember one hundred two hundred three hundred four hundred five hundred yes entonces esto es lo que estarían jugando yes por trescientos si responden bien tienen trescientos si responden mal nos deben trescientos all right so we are going to begin with lore please you can choose one column puedes escoger una columna y una pregunta column two two yes column number two 200 200 200 okay very good can you read the question please which is the longest river which is the longest river is that comparative or superlative 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 very good so which is the longest river ¿cuál es el río más largo? milo denial very good yes you have 200 lore very good congratulations all right we continue with diana please the question the question 500 500 which column column number one two three four or five 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 500 yes yes okay very good can you read the question please what is the single most important factor that determine 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 land use and rural production yes all right is that comparative or superlative is superlative superlative yes very good so ¿cuál es el factor que determina el uso de la tierra para la producción rural no kind of that suena un poquito confusa pero realmente es muy es muy sencilla me lo puedes repetir please no what is the single most important factor that determines land use and rural production ¿cuál es el aspecto o el factor más importante que determina el uso de la tierra y su producción? lo más importante cuando alguien va a cultivar en la tierra ¿qué tiene que ver? el aspecto más importante para producir ¿qué alimentos? yes food las semillas no sé all right well you're near look at this the presence or absence of rainfall yes la presencia o la ausencia de la lluvia yes okay about this but you're near yes seat semillas we say seat I'm going to write it here on the chat yes semillas seat all right so you only 500 yes nos debes 500 but no problem thank you very much Tiana all right we continue here with rows please column number one yes um 100 number one 100 yes okay can you read the question please super latif form yes super latif form so which is the largest country in south america it's very easy yes very easy rusia but in south america ah south america ehm cuál es el país más grande unidos creo but south south america oh south america um cuál es el más grande país no sé no idea no idea i don't know don't worry this is very easy look that is brasil yes oh lo tiene en la mente pero me dio como que all right don't worry so you owe me 100 right okay we have too many questions over here yes but we are going to continue with them tomorrow yes tomorrow we continue with the game and we continue with a new topic yes eh ya damos por terminados entonces los comparativos los superlativos recuerden que la tareita pues es más voluntaria si quieren que se las revise yo pues estoy ahí me la pueden mandar por por el grupo de whatsapp si quieren o al interno no hay problema eh es más para que repasemos un poco este tema ya lo vamos a dar por terminado de pronto pues en un futuro lo volvamos a ver sí eh i don't know if you have questions or doubts students not teacher all right so we can finish the class in this moment yes i will see you tomorrow at 12 p.m have a nice day thank you very much bye 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 thank you bye rose you are welcome okay welcome